Buenas tardes, les habla su profesora Nicole Banda y a continuación daré inicio al video explicativo de la guía de trabajo número 6 correspondiente a la unidad de comunicación dialógica. El objetivo de esta guía es definir características y factores básicos de la comunicación humana y como instrucciones lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos. Al igual que las guías anteriores, lo que aquí comenzamos haciendo es recordar los contenidos que ya hemos visto. Por ejemplo, la regla de ortografía puntual, el uso de los signos de puntuación y de ortografía literal, que es el uso de las letras especialmente B, V, I, J y G. Luego damos inicio a la nueva unidad, que es la comunicación dialógica, en el que veremos los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad vital de comunicarnos con los demás porque somos seres sociables. Esta comunicación tiene tres elementos constitutivos que son el emisor, el mensaje y el receptor. Estas personas van intercambiando sus roles y a este proceso se le llama mecanismo de estímulo-respuesta, que es el que se explica aquí un poco más detalladamente. Además de la importancia de la comunicación, su objetivo. Luego encontramos un ejercicio que son cinco preguntas que ustedes tienen que responder en base a lo que acabamos de ver. Las respuestas están ahí de manera tanto explícita como implícita. Y tienen también el solucionario, que son las respuestas a esas preguntas, pero la idea es que ustedes primero respondan solos para que puedan ver lo que aprendieron y lo que deben corregir. Finalmente encontramos la actividad de aplicación, que es muy importante que ustedes desarrollen de manera consciente, porque será evaluado a través de un porcentaje, al igual que todas las otras guías, para al finalizar se pueda sacar una evaluación de todo lo que ustedes han desarrollado hasta el momento. Luego encontramos un texto que corresponde a una entrevista concedida por el escritor García Márquez con motivo de la publicación de su último libro, Noticias de un secuestro. En este texto ustedes deben leer este diálogo y responder la pregunta que hay a continuación. Número dos, lea con atención el siguiente texto, que es un diálogo entre un profesor y un alumno, y en base a eso ustedes deben responder esas dos preguntas. Tres, el mismo diálogo, la continuación, pero ustedes acá deben identificar cuál es la finalidad del diálogo anterior. Finalizamos la guía con una síntesis de lo que acabamos de ver y el recuadro informativo que ustedes por favor deben tomar siempre en cuenta. Para empezar aquí hay un link donde ustedes pueden adquirir más conocimiento además del que se les ha entregado aquí en la guía. Pueden complementar lo que han aprendido y ayudarse para desarrollar los ejercicios. Una vez que hayan desarrollado la guía pueden enviarla a los correos de los profesores que aquí están, sino al correo de UTP. Es importante por favor que ustedes al momento de enviar el correo escriban su nombre y el nivel que pertenece. Y que las imágenes sean muy claras. Cualquier duda también le pueden escribir a los profesores en el horario acordado. Recuerden cuidarse, que estén todos muy bien.